los animales presentan sonidos únicos que realizan con diferentes fines, desde su comunicación, la intimidación hasta la imitación, sonidos que muchos pueden identificar y con ello reconocer la especie que lo produce y si bien, así como nuestra voz es diferente entre cada persona, existen algunas que pueden potencializar su voz a un punto tan alto de decibeles, pero en cuanto a los sonidos más altos, la persona que produce el más ruidoso grito es jill drake, la cual tiene el record produciendo hasta 129 decibeles, una señora que al hablar lo realiza con una voz muy baja, pero al resaltar su don, todos en un espacio considerable en londres pueden escucharla, si te lo preguntas una persona promedio al gritar lo hace a 88 decibeles, los picos más altos, esto plantea un escenario interesante, porque muchos animales cuentan con la virtud de hacer sonidos de mucha más potencia y es interesante saber que animal te podría dejar sordo con uno de sus simples ruidos, así que ajusta tus bocinas, por lo que aquí están los 9 animales más ruidosos del mundo. este es un insecto que al verlo, mientras se desplaza puedes quedar hipnotizado por sus movimientos, pero son sus ruidos los que realizan los que puede llamar la atención, esos son los barqueros de aguacomunes, su comunicación es atípica debido a que las producen de forma extraña y diferente, los machos realizan tales a partir de frotar sus órganos sexuales y su abdomen, muy similar a los grillos o si se quiere comparar al ser humano a que si nosotros nos comunicáramos con aplausos, pero lo sorprendente es que con unos 2 milímetros de tamaño, llegan a producir unos 99 decibeles cuando intentan atraer una hembra para reproducirse, si bien muchos sonidos se pierden al transferirse del agua al aire, su música aún sigue siendo audible, por lo que los vuelve uno de los animales más ruidosos del planeta. esta especie comparte algunas características con el puesto anterior, sobre todo al ser artrópodos, y que los sonidos que producen son muy potentes, muchos conocen a las cigarras y sus singulares sonidos que pueden acompañar las noches, pero la que se lleva el record al ser la que produce los más potentes son la cigarra brava africana, con el record de 106 decibeles, que llega a escucharse y de hecho a ser molesto a una distancia de 50 centímetros. lo logran gracias a una estructura por debajo del abdomen llamada timbales, membranas complejas en el exoesqueleto que al contraer los músculos abdominales éstas se tensan, amontonándose y al relajarlos estos producen un clic característico, donde ellas pueden alterar entre cada una o tensarlos con mayor fuerza para diferir sus sonidos, los cuales los machos producen con mucho más vigor para atraer a las hembras y coinciden también con las temperaturas más altas en las horas del día de los veranos. para evitar dañar su propio sistema auditivo, es decir una estructura membranosa llamada timpana, estos pueden desactivarlos para prevenir que al comunicarse pierdan audición. cada especie de cigarra produce una melodía única y son capaces de usar estas para repeler algunos depredadores cuando los acorralan y la cigarra brava africana presenta a los más potentes en su orden. aparte de ser el animal más peligroso de áfrica y el que más muerto ocasiona al año, trueno, los hipopótamos también cuentan con una facultad de producir un sonido muy grave que se podrían comparar cuando un rayo impacta con el suelo y que al escucharse el trueno presenta una misma intensidad, por lo que les profiere que sus sonidos puedan ser escuchados a un kilómetro de distancia por sus 110 decibeles. si bien lo utilizan de forma mucho más común si lo comparamos con los puestos anteriores, que se centra para comunicarse entre ellos y otros grupos de hipopótamos a la distancia, pueden realizarlo en el agua o desde la tierra y son potencializados por su laringe que está cubierta de grasa y al estar sumergidos una parte se extiende por el agua y otra es expulsada por sus fosas nasales, siendo el único caso de los magníferos que cuenta con una comunicación similar a los anfibios, es decir realizándolo en tierra, en agua o en ambos. de los animales más peligrosos del planeta a esta especie se le suma la virtud de ser escuchado a una gran distancia y con mucha potencia. este es el rugido más potente de los felinos y es producido por el rey de la selva, los leones tienen la capacidad de realizar un llamado de hasta 114 decibeles y con ello llegan hasta 8 kilómetros, esto lo logran por su hueso y oides menos osificado y rígido, sus cuerdas bucales y los pliegues planos que tienen en la garganta, logrando que produzcan un sonido explosivo con poca presión pulmonar, que normalmente lo realizan para marcar su territorio, que llega hasta los rincones donde este llamado se ha escuchado, un sonido que puede realizar desde el primer año de edad y van perfeccionando conforme vayan creciendo, hasta el punto de poder intimidar a cualquier animal con él, que también puede nacer en coro y las hembras producen uno pero mucho menos fuerte. no se puede hablar de animales ruidosos si los lobos no están incluidos en este rublo y no es para menos sus aullidos, que han sembrado pesadillas en la imaginación del ser humano, pueden ser escuchados hasta 80 kilómetros y que normalmente realicen en coro con otros congéneres, es común que esto junto con sus expresiones comunicativas sean un sinónimo de que la maldad está cerca, pero lo cierto es que solamente lo realizan para comunicarse entre sí, agruparse para ir a cazar algún herbívoro y marcar su territorio al aullar a 115 decibeles. se cree que gran parte de este comportamiento está entrelazado con las fases de la luna, pero lo cierto es que es una coincidencia, además de que cada aullido puede significar diferentes cosas, por lo que lo realizan con diferentes intensidades y tonalidades para hacer que su mensaje sea claro para los demás, aun así siempre que se escuche este, la gente lo asocia con cosas malas por venir y es uno de los sonidos más potentes de los animales. como pueden ver con las diferentes métricas, ninguno ha igualado el grito de la señora gill drake, pero a partir de aquí los siguientes la superan y al escuchar sus llamados, sobre todo a corta distancia puede mermar ferozmente la capacidad auditiva. los murciélagos son conocidos por tener uno de los mejores oídos de la naturaleza, tanto que ello les permite desplazarse por la ecolocalización donde normalmente utilizan sonidos agudos pero no son tan potentes, pero el murciélago pescador de vientre blanco que habita en panamá, aparte de que lo utiliza para orientarse y esquivar objetos para desplazarse de manera libre y holgada, les sirve para encontrar sus presas, mayormente son insectívoros, pero también cazan peces que están sumergidos y para ello utilizan una potencia de 137 decibeles, para que sus ondas sonoras, que pueden dirigir a voluntad, puedan atravesar el agua y las ondas choquen con el pez y puedan encontrarlo desde el aire, con ello su sonido tiene que ser capaz de evitar que las ondas se dispersen en las moléculas del agua, debido a la agrupación que presenta estas en este medio que es mucho mayor que en el aire, su sonido que puede alcanzar 12 metros y al estar en una frecuencia baja las personas no lo podemos escuchar, pero ellos al realizar este sonido tapan sus oídos apretándolos para prevenir un daño ocasionado por ellos mismos, los panameños deben de estar felices al no poder escuchar este sonido, ya que si lo pudiéramos percibir, este murciélago ya hubiera dejado sordos a muchas personas. el sonido de esta especie ya se puede equiparar a la potencia que se puede escuchar al explotar algún objeto, como pueden ser los fuegos artificiales o algunas bombas. los monos aulladores son conocidos por sus aullidos y rugidos potentes, pero el rey de ellos es el mono aullador rojo que está en sudamérica, son animales muy sociales que viven en grandes grupos en las copas de los árboles, por lo que requieren que sus voces sean escuchadas entre la espesura del follaje, requiriendo 140 decibeles para ello, con ello pueden saber su posición, su territorio, atraer parejas debido a sus territorios de 4 kilómetros cuadrados. sus huesos yodias están hipertrofiados y sus gargantas profundas les ayudan a que su resonancia sea mucho mayor, donde normalmente sus sonidos guturales los producen al amanecer, llamados coros del amanecer. por si odiabas las alarmas de las mañanas, recuerda que podrías ser despertado por estos monos, que se ha estudiado que mientras menos grandes sean sus gónadas masculinas, mayores huioides por ende su sonido. este es el animal terrestre más ruidoso de la tierra, que pueden nacer en respuesta de muchos eventos, así como los diferentes estados del clima, que ni los truenos pueden opacar. este animal es el vivo ejemplo de que el tamaño tiene sus ventajas, debido a que es el animal más grande del planeta y no solo eso, es el animal más grande del planeta que haya existido de lo que se tenga registro. la ballena azul, las cuales utilizan su anatomía a su favor para comunicarse a miles de kilómetros en el agua, el cual debe de viajar en las moléculas en este medio de una forma que se transmita de forma clara, por lo que llegan hasta los 188 decibeles, esto lo hacen para comunicarse y buscar pareja en la inmensidad del océano y para lograrlo, necesitan tanta potencia que se puede asemejar a una explosión de una carga de una tonelada de tnt, al producir muchas frecuencias muchos sonidos los perdemos, pero si fuéramos capaces de escucharlos cuando nos sumergimos, oiríamos el cántico de los cetáceos más impresionante, pero aunque no lo creas podemos sentir este, debido a que nuestros cuerpos vibran cuando están silbando, además tiene la capacidad de que si uno pone atención, se puede escuchar en la superficie, por lo que las ballenas están en el segundo lugar de los animales más ruidosos. se puede debatir si la ballena debería de ser coronada como la más ruidosa, debido a la diferencia que existe en los decibeles en la literatura, pero personalmente siento que algo más impresionante en la utilización del sonido en comparación de la comunicación, la intimidación y la localización, sería que esta fuera una táctica letal y el camarón pistola tigre que vive en las aguas del mediterráneo es el campeón por buenas razones. al igual que los primeros puestos estos no producen su sonido con las gargantas, sino de otras partes del cuerpo, siendo más específicos los producen con sus tenazas o quelas, que al cerrarlas a una velocidad de 100 kilómetros por hora, crean un vacío en el agua que crea un choque y un sonido de 210 decibeles que puede matar o aturdir a su presa. para que te des una idea de lo impresionante que es, la zona del impacto alcanza en unos milisegundos más de 4000 grados centígrados, si lo imagináramos sería como chasquear los dedos y matáramos a alguien, el sonido al ser tan rápido y en el agua pasa desapercibido de nuestro umbral de percepción, pero sus presas como se dijo anteriormente quedan noqueadas y si se recuperan, morirán al poco tiempo por el impacto, siendo el mejor de los casos que mueran al instante. al ser tan ruidoso para algunos animales que lo pueden escuchar, además de ser conocido por romper los acuarios cuando se alimentan y utilizar el sonido para matar, el camarón pistola tigre ese campeón como el más ruidoso del planeta. espero el vídeo haya sido de su agrado, si fue así dale me gusta, si conoces a alguien que le pueda gustar compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte si te gustan los animales, si te surgió alguna duda, tienes alguna sugerencia o simplemente quieres comentar algo no dejes de hacerlo en la caja de comentarios, además si eres muy fan de este canal activa la campanita de notificaciones para ser de los primeros en ver los vídeos. les dejo mis redes sociales para que me puedan seguir en ellas, en facebook subo algunos vídeos y cosas interesantes por ese medio, en instagram publico fotos de cosas interesantes y en twitter podrás ver un resumen de toda mi actividad, las cuales podrás encontrar en la descripción de este vídeo. también cuento con una página de patreon, donde la gente puede patrocinar este proyecto y crezca mucho más rápido, podrás ver la recompensa que más se te acomode o te guste, que también se encuentra en la descripción. para todas las personas que no entiendan el español, les recuerdo que podrán disfrutar de todos los vídeos subtitulados en inglés, alemán, francés, italiano, coreano, japonés, portugués, ruso e hindi. no dejes de pasar por mi canal citygamer, donde subo gameplays, personajes de comics y técnicamente cualquier idea que se me ocurra para hacerle un vídeo. muchas gracias por ver este vídeo, nos estamos viendo hasta luego. chau